Bienvenido a Amstrom y contanos de dónde sos y cómo estás por acá. Bueno, me llamo Senki y yo soy de Tailandia y fui a Chile de interambio hace dos años. Y ahora yo soy como un pasante aquí en Argentina con una organización de interambio estudiantil educativa que se llama IFU. ¿Cómo fue que te anotaste para elegir Chile en su momento? Ah, bueno, es que nuestra organización les brindamos oportunidades para los chicos de 15 a 18 años a varios países en el mundo. Por ejemplo, un chico argentino puede ir, por ejemplo, a CISA, Finlandia, Tailandia, China, Japón, Malasia y varios países del mundo, casi todos los continentes. Así que, bueno, yo como que tengo una amiga que fue a Chile de interambio, así que elegí Chile porque me contó muchas cosas sobre el Chile. Y me gustó la... me gustan todos, cultura, costumbre y idioma. Y ahí aprendí a hablar español en Chile por un año. Más allá de lo de Chile, ¿hiciste algún otro viaje después como intercambista? Sí, ahora estoy en Argentina como un pasante. Yo voy a todas las partes de Argentina para promocionar y difundir las becas y la organización. Sí. En esta difusión, aquellas personas, aquellos chicos que están interesados, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, en este momento, es que cada seis meses o menos de seis meses tenemos becas que cubren 100% de monto o 50% de monto. Recién teníamos dos becas que cubrían 100% a Tailandia y a Finlandia. No, perdón, Estonia. Y ya se ganaron los chicos y ahora van a ir a el interambio a Estonia y a Tailandia. Y sí, esos cubren 100%. En este momento tenemos 50% de monto de la beca que cubre 50% de monto a Finlandia. Y cada menos de seis meses vamos a cambiar de destinos. Si nos tendrías que hablar de Tailandia, que es justamente tu país, ¿qué nos dirías? Bueno, es un país hermoso, totalmente distinto. No tenemos nada... Bueno, tenemos algo parecido, pero es un país totalmente distinto que Argentina. O tenemos cultura, idioma, costumbre, comida, manera de vivir, paisaje, todo, todo es muy distinto. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el idioma que manejan en Tailandia? Tailandia. Nosotros hablamos tailandés y no hablamos otro idioma, pero inglés es como un idioma internacional que eso se aprende en colegio. Es un destino muy turístico también Tailandia que hoy por hoy en Argentina y toda Latinoamérica se está difundiendo mucho. Bueno, en Tailandia se encuentran argentinos, chilenos y, bueno, todos lados. Siempre yo cuando estuve en Tailandia encontraba chilenos y argentinos todos lados. Y también, sí, y qué más, colombianos. Sí, encontré todos lados. Sí, está muy de moda, digamos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando te viniste a vivir, a radicar durante todo ese año en Chile? ¿Disculpe? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más, quizás, de la cultura? Bueno, yo la primera, el primer día que he ido a Chile y mi familia en fritiana me llevo de paseo a visitar nuestra familia chilena. Y, bueno, vi a la gente que se besaban en la calle y para mí como fue como, ¿qué? Se estaban besando en la calle. Es como, en Tailandia nunca se toca, o no se toca, no se besa en la calle nunca, porque tenemos otra cultura. Y eso es como, una cosa como, sí, sí. ¿Qué no? Eso no se lo hace en la calle. Sí, eso fue el primer choque cultural. Sí. ¿Y con respecto a la alimentación? Bueno, totalmente distinto. Nosotros comemos, consumimos muchos mariscos, carne de pollo, cerdo y vaca. Sí, pero aquí no se consume tanto mariscos, pero depende de la zona también, las zonas que están cerca del mar, sí se consumen. Pero también, sí, es muy distinto las comidas. Por ejemplo, tenemos, nosotros comemos arroz cada comida y ustedes comen más papas y, ¿cómo se llama? ¿Pan? Pan, sí, sí, sí. Pero es distinto, porque nosotros no consumimos pan como normalmente. Y con respecto al estudio, ¿te ha tocado cursar en la parte de estudios, también en Chile? ¿Ir al colegio? Sí, es que nuestra organización se consiste en ir al colegio local y convivir con una familia en Fritiana por un año. Y aprender sobre cultura, idioma y costumbre. Así que cuando un chico va a ir en triambio, va a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cultura, idioma, costumbre, manera de vivir. Y el idioma tiene que aprender, sí o sí, porque si no, no va a poder comunicarse con nadie. ¿Te hiciste de muchos amigos, así de tu edad, también allí en Chile y en los lugares donde estás visitando? Sí, yo siempre me hago amigos a veces, porque como que no tengo un lugar estable para quedarme, cada semana me mudo, soy vaca punto. Bueno, así que sí, me hago muchos amigos en todos lados. Y hay chicos que entran en todos lados también, así que me acompañan. Y les ayudo también a solucionar las cosas cuando tienen problemas de choque cultural, digamos. ¿Tu familia qué dice al respecto de este viaje, de este hijo itinerante que anda por el mundo? Es que bueno, como que no me dicen nada. No me dicen como, no vayas hijo, ¿por qué vas? Te extrañamos. Pero bueno, siempre nos hablamos en Facebook y comunicación media, media, media de comunicación. Así que no nos extrañamos tanto porque siempre nos hablamos. Y a mis amigos también nos hablamos siempre. Y no, me dejan así nomás, anda, anda, bueno, hazlo lo que quieras. ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar así difundiendo justamente? Por medio año. Empecé desde julio, voy a terminar en diciembre. ¿Ya te queda muy poquito y retornás a Tailandia una vez más? No, yo voy a Chile a volver a ver a mi familia en fritiana. Y será una sorpresa porque ellos no saben que voy a ir el día de Navidad. Así que es muy bueno ir en tramo porque cuando uno se conoce a la familia en fritiana y se convive junto por un año y tiene un lazo muy fuerte. Y después como se quieren ver otra vez porque es como su familia de verdad. Así que bueno, yo voy a hacerlo lo mismo. Ahora como que Germán Chilena vino a visitarme recién a Buenos Aires con mi mejor amigo alemán que fue al mismo colegio que yo. Y ya nos vimos y ahora vamos a hacer una sorpresa ahí en Chile. Sí, con los compañeros y mi familia. Decirle a los chicos y a la gente que se quiera contactar contigo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A través de Facebook? Sí, bueno, ustedes pueden contactar directamente con nosotros, Ifu Rosario. Ifu Rosario, pueden escribir y enterarse más información con la CIPIA, que es la delegada de la zona. Y les ofrecimos muchos países que se pueden ir entrando en el mundo. Y también para enterarse más información pueden entrar al sitio de web que se llama www.yfu.org.ar. ¡Feliz de Navidad! Así ya está. ¿Así se saludan en Tailandia? Sí, nosotros nos saludamos así. Siempre. Sí, es como una cultura distinta. así que sí. Y para aprender tailandés también te contactamos a vos. Sí, puede ser. ¿Es en serio? Bueno, el idioma tailandés es muy distinto, tenemos 44 letras y 27 vocales y las letras no se parecen nada de alfabetas que tienen ustedes, ni los chinos ni los japoneses, nada que ver. Es muy distinto. Hola. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Y chau más fácil o no? Bye bye y nos vemos. Sí, digo bye bye, pero bueno, sí.